Hay una cita en un libro anónimo que dice que hombre no es solo aquel que se hace llamar hombre, sino aquel que refleja la más pura dignidad del ser humano como laborioso, fraterno, alegre, reverde ante la injusticia, cumplidor del código moral establecido por los antiguos formadores de la Aguá. Es aquel que es buen padre, buen hijo, buen hermano y buena mayoría. Esos son los requisitos que debe tener un hombre para ingresar y ser un buen Aguá. Hola mi gente bonita, si eres nueva o nuevo por aquí, me presento, mi nombre es Lorraine y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Me encuentro en Los Positos, Marianao. Este barrio surgió en el siglo XIX y tras la abolición de la esclavitud en 1886, los ex esclavos se asentaron en las márgenes del camino que iba hacia la parte baja del río, lo que es conocido hoy como La Escalera. El barrio creció en costumbres y religiosidad y cuenta con el segundo mayor asentamiento de templos abacuá en La Habana. De eso estaremos hablando en este video. ¡Nelsito! Buenos días. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cosa? Hola. Ahí llegué en Coño a leerla a verla. Nelsito, ¿y esto acá qué es? ¿Cómo un trofeo? Eso es una obra de arte de un abacuá que se fue para Estados Unidos en el 80. Él se llama Lino. Es un artesano espectacular. Yo no lo conocí aquí porque yo era un niño, pero en la inmigración ahora con el Esbol nos conocimos con las redes y eso, y es uno de los artesanos más buenos que queda vivo en el mundo abacuá. Y me mandó desde Miami este lindo Orselo para mí. ¡Ay, qué bonito! Me gustó muchísimo. Esto es todo con poliespuma a mano. Es algo increíble. Aquí no lo va a hacer. El Dino, ¿y qué es esto? ¿Qué significa? Esto que viene aquí es la cabeza y el cuero o el mapa del chivo que se sacrificó, del chivo macho que se sacrificó en el barocco de Onillao, donde reconocí la plaza de Bono y Suel. Esto se conserva como legado, como historia, reviviendo la historia del sacrificio de Sicán. Esta cabeza, después de sacrificada, se enterró en pie de la ceiba 90 días. Se desentierra, se le hace un trabajo y se conserva así. Esto es la historia, el legado que queda, un símbolo muy abacuá. El abacuá en los pocitos de Marianado, no hay calificativo ni palabra para eso. No solo por la cantidad de templos que tenemos en la comunidad nuestra, fabricados, edificados con todo de la ley. No solo eso. Sino que el abacuá para nuestra comunidad, más que religiosidad, también es un festival. Es un festival, lo llamo así porque es la única parte que el barrio se alegra completo. Las procesiones que son endémicas nuestras, de la colonia, salen a finalizar por todo el barrio, saliendo de las casas mujeres, niños, personas que no van normalmente, pero se suman a la procesión y salen. Ya es en forma de algo emocionado en el barrio, algo histórico siempre. Eso es como, como dices tú, tú le llamas un festival. ¿Eso es algo que se hace todos los años? ¿En una fecha exacta o...? No, eso cada vez que hay un ceremonial abacuá, planta un huevo en el permiso, se le pone que necesita la procesión y el huevo sale a finalizar la actividad. Antes de clausurar, él sale por todos los templos saludando, bendiciendo la actividad y los templos reciben esa energía y le dan sus saludos cordiales también. Es algo hermoso, es algo hermoso, que hay que verlo, hay que vivirlo. Es algo hermoso. En la cual la comunidad nuestra es la vitamina. Hay santeros, hay paleros, hay babalados, hay testigos de Jehová, hay cristianos, hay evangelistas. Pero, realmente, demostrado está que la religión nuestra, que domina nuestra comunidad, es el ecoreñero abacuá. Eso aquí, el 90% de los hombres son practicantes. Un solo 10% no lo es porque fueron a estudiar a otro lado, no se criaron, nacieron aquí pero no se criaron. Es lo menos. Otros por problemas sociales no llegaron a hacerse abacuá, pero bueno, son los menos. El 90% es religioso, es abacuá. Y aquí la mujer disfruta, la madre disfruta que su hijo sea abacuado. Es un honor, es un galardón, vaya. Porque el requisito está plasmado en un libro, en una libreta, en una hoja. Un reglamento hermoso. Lo difícil es la práctica de ese reglamento a cabalidad. Es ahí donde todavía no hemos acertado, todavía no hemos pulido, todavía hay que seguir trabajando muy duro. Es muy duro en eso, señora. Muy duro en eso. Que el mundo abacuá sepa que es una religiosidad hermosa y única en Latinoamérica. Que la tenemos nosotros. Que si no somos nosotros los que la cuidamos. Si no somos nosotros los que mantenemos ese código de ética, de un reglamento demoral completo, no solo es ser valiente. No solo es tener en un momento determinado demostrar una valentía. No es eso. El abacuá no es solo eso. El abacuá es amar la sociedad. Y tenemos que en vez de restar su mal, si un verdadero abacuá es un hombre hermoso ante la sociedad, caballero. Eso está demostrado y las herramientas están. ¿Cuáles son las herramientas? Respetar. ¿Cuáles son las herramientas? Aprender. ¿Cuáles son las herramientas? Disfrutar de la comunidad donde viven. Que se sienta orgulloso el barrio, el reparto, lo que sea. De decir, mira, ese hombre, ese joven es abacuá. Y entonces, si no nos regimos bajo ese fundamento, bajo esas reglas, vamos a seguir distorsionados, vamos a seguir divididos. Vamos a seguir imaginados, como esa palabra que mencionan que no me agrada para nada, porque yo nunca he sido un abacuá imaginado. Mira, una pregunta que me hicieron en mi video sobre la sociedad abacuá en Cuba. Fue sobre, querían saber sobre las tierras nuevas. ¿Puedes hablarme tú un poco, ya que eres joven y, bueno, nosotros somos un poco menos jóvenes, no es que seamos viejos. Pero, ¿puedes hablar un poco sobre las tierras nuevas? Bueno, mira, yo me llamo Elín Jesús Oño Carvalhoza. Tengo 27 años. Me inicié como boneco en una tierra nueva. Llamaba Meconquiren Efo, Efo y Atábongo, a Papá de Genizón. Y reconocí plaza el 28 de agosto del 2021, en un barroco ninjado, una tierra nueva. Yambé que fue, Atácu y John Sisi, a Papá de Genizón. Hay un grupo de hombres que pertenecíamos todos a la familia Efo y Atá. En los últimos meses, en las redes sociales, hay un gran debate sobre las tierras nuevas. En los varios grupos que hay de abacuá, que como que recalcando y poniendo en culpa a las tierras nuevas sobre el problema que tiene el abacuá. Cuando la abacuá viene con este problema, ya desde el tiempo de la colonia, que eran aquellos hombres de un fundamento más calmado y todo eso. Yo pienso que es más bien un problema social, un problema de pérdida de valores, un problema que la sociedad se ha deteriorado en todo ese sentido de la vida. Y no creo que es más bien un tema sobre las tierras nuevas. Algo de las tierras nuevas que es verdad que se han confeccionado con hombres expulsados de otros partidos, otro de eso, pero creo que más bien se ha permitido. Pero la culpa, sobre todo, no de las tierras nuevas. ¿Qué crees de eso, Nelcito? ¿Qué crees de las tierras nuevas? Las tierras nuevas, ¿qué es las tierras nuevas, primeramente? Las tierras nuevas son necesarias. ¿A qué le llaman tierras nuevas? Las tierras nuevas son la unidad de varios jóvenes, varias personas, hasta de edad, no todos son jóvenes, que están en un partido de años, se consagran en un año X, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, no logran objetivos en su juego, o tienen dinero, tienen la posibilidad, el deseo de ser jerarquía, de tomar una jerarquía en el abacuá, y se unen y planifican quién los va a sacar, quién les va a dar el título, quién les va a dar la voz divina, y hacen una tierra, eso es una tierra nueva. Entonces, las tierras nuevas son necesarias, como decía, son necesarias porque le explican. Porque los hombres tienen en su espíritu progresar. Y no puedes velar a un joven que se sienta a lo mejor. Es ahí donde voy, voy atrás otra vez. Mientras que no seamos capaces de mantener con armonía a los miembros nuestros, nuestros partidos que ya tienen X años, esa juventud desaforada, y mira, buscando otros horizontes, buscando su fundamento, su tierra. Eso empieza ahí, por lo primero. Mi criterio, este es mi criterio muy modesto. No me gusta la polémica, ni soy de redes, ni soy de nada de eso. Pero este trabajo sí me gusta porque es un trabajo donde dejo mi criterio al mundo. De forma educativa, primeramente. Hablo bien claro de esto, de forma educativa. Mis palabras son netamente sin punto, pero soy muy sincera. Y mucho a las vivencias que he vivido desde niño en el abogado. Soy joven de edad, 44 años, pero soy viejo en el abogado. Mejuré muy niño. Y fui un orgullo y soy un orgullo de haberme jurado joven en un partido viejo. Y si hubiera sido en una tierra nueva, hubiera sido el mismo joven también. Por lo tanto, respecto a la juventud, lo que sí le soy sincero, lo que nos ha hecho daño, es la falta de educación. Para mí ahí nace todo. Ni los viejos, ni los jóvenes. No culpo a nadie. Solo culpo la falta de educación. El humano, repito, que no quiere desarrollar la mente. Que no quiere ver más allá de sus narices. Que no quiere experimentar. Que no quiere aprender. Y entonces pasa eso. Es fácil culpar. Es fácil constantemente culpar y culpar y culpar. Y lo que no se están dando cuenta es que lo que estamos es, nos estamos haciendo Israel. Y es por falta de educación. Es por falta de educación. Y las tierras nuevas, para mí, repito, son necesarias. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que eso sí lleva una restricción. Hablan de aguantar las tierras, ¿no? Eso es viejo. Eso siempre se ha... Se han hecho reglamentos. Los burrosos de las fundaciones han puesto, no se puede sacar una tierra si no tiene tantos años. Una serie de parámetros, na, na, na. Vuelvo atrás. A ver, no vamos a hacer más esos documentos y vamos a llevarlo a la práctica. No se hace. Es simpatía, es amiguismo, es varias cosas que influyen en el error ese. Pero yo estoy de acuerdo en las tierras, lo que sí tierra es controlado. Unas tierras con hombres con fundamentos. Sean jóvenes, tengan 13, tengan 12, a mí no me interesa la edad. Porque les repito, yo me juré con 14 años. Y muy a gusto. Y si vuelvo a nacer, me volví a jurar con 14 años también. Entonces, no es eso. Son herramientas. La grandeza está en mantener a los hombres jóvenes contentos en su juego. Es muy difícil que quieras ir para hacer una tierra nueva y coger una plaza. Cuando en realidad donde nació, donde se la cogió por primera vez, le están dando un trato. Es como la emigración. Como la emigración también. Se van buscando, ¿no? Claro, es eso. Y la idea es de que ese joven siga el legado de los fundadores. Siga la historia. Y que vaya transmitiendo de generación a generación. Eso es el evacuaje. El evacuaje del editario es de generación a generación. Lo que tú aprendes, se lo enseñas aquí en atrás. Por ejemplo, con el sitio aquí, ¿homé? Todo esto lo he aprendido con él. A curtir un cuero. El rito de la cabeza. Muchas cosas. Y son cosas. Hacer incienso. Hacerle incienso. Porque son pequeños detalles que van dentro de la religión. Y si hoy no tenemos quien lo haga, mañana no va a funcionar. ¿Eres también de aquí de Los Pocitos? Yo nací en Las Tunas. Mi mamá se mudó para La Habana y vino para acá para la edad de ocho años. Y con ocho años vi lo que es el primer plantio. Aguá. Estaba plantado maranyuado. Y aquella música, aquel ruido, aquel... Me asomé y me subí de Runa Mati cuando vi aquello, vi un espectáculo que ya eso me dejó. Esa noche no pude dormir. Y a partir de ese momento yo dije, yo quiero ser la persona de esos hombres. Y mira. Mi mamá en contra. Porque no estaba acostumbrada a eso. Y eso va ligado a hechos delictivos. Hay muchos hombres... Imagínate. Y no me dejaba hasta que un día me sienté con ella y le dije, yo no quiero... Yo quiero hacerlo porque a mí me gusta el rito. Me gusta la historia. He leído. Una sociedad de hombres cultos. Y hasta que... Hoy por hoy vi de Ocuyosa del hombre en el que me he convertido. Gracias a La Habana y gracias al conocer a estos hombres como la necesito. Son hombres de respeto. Hombres de honor. Que te enseñan a La Habana de una manera diferente y te transmiten un legado. Que vas... El día de mañana voy a tener la posibilidad de tener otra persona. Otro joven al lado mío. Ya dejó siendo un viejo. Y decirle, no, vamos a hacer esto. Entonces así. El pueblo se oculta así. Vamos a hacer el incienso. Vamos a buscar esta piedra. En esta casa, templo. Ubicada en 136. Entre 71 y 83. En los pocitos aquí. Nació mi familia completa. Y me dice que es de 1843. Sí. Porque ellos... Ellos se hicieron de esta casa por un donativo de mi difunto tío. Que era abajua también. Y ahí entonces hicieron... Esta casa la convirtieron en templo. Aquí nació mi linaje completo. Una casa de todo que nació fue abajua aquí. Increíble. Nos encontramos en la... En el frente de la casa de Isúnefo. Un partido fundado en el 1938. En el barrio de Ataré. Con trabajadores de los muelles. En su fundación solamente aceptó hombres de color. No aceptaba hombres blancos. Cuando se empezaron a esparcir la compra de terrenos en nuestra comunidad. Para convertirlos en templos y construirlos. Se compró Manuel Domínguez Díaz. El primer mogongo de este ilustre juego. Compró el terreno en 300 pesos. Entonces se empezó a fabricar desde el 33. Se terminó la fabricación en el 38. En 5 años. Porque solamente trabajaban los sábados, los domingos. Quien le está hablando es Nercito Lizún. El Averizún Tantán de Isúnefo. Me juré en el año 94. Con la edad de 14 años. En el 98 me entregaron la plaza de Averizún Tantán Mofe. ¿Y qué significa Averizún Tantán Mofe? Es el hombre que sacrifica el chivo. A ella que lo aturde, participa en la ceremonia esa. Es un íreme espectacular. Es un íreme espectacular. Todos los íremes son espectaculares. El agua sin íreme no es abacuante. Eso es lo más lindo que hay. Nos encontramos en la casa de Sabaré Mutanga de Fó. Un partido espectacular. Nació en los sitios. En los sitios, hombres ilustres. Aquí tienen el templo. Y compró el terreno en el barrio. Y construyeron su casa. Es un partido EFOR. ¿Qué significa EFOR? Es donde nace todo. Donde nació el abacuada. Donde nació todo increíblemente. En la tierra de EFOR fue donde se hizo todo. Es uno de los partidos que ha embellecido sus paredes. Con el arte. Con pintura. Increíble. Han demostrado que los artistas plásticos pueden intervenir en los templos. Y hacer trabajos artísticos. Estamos en la casa templo de Rua Papada. Cuando domina MESF. Partido que tiene su referencia del cabildo Orón. Orua Papada. En la historia descrita por Pedro de Chan Charpeu. Habla sobre la fundación de este partido por el locongo Margarito Blanco. La mayor parte de sus fundadores fueron deportados a la isla de Fernando Po. En el tiempo de la colonia. Otro de las potencias que después de la colonia. Se asentaron en el barrio Los Positos. Comprando parcelas. Y construyendo uno de los templos más hermosos que tiene el barrio. Aquí estamos en la casa de Querehuamomí. En nuestro ilustre barrio Los Positos. Un gran templo. Son fundados en el barrio de Jesús María. Es un barrio viejo, viejo también. Donde nacieron casi todos los huevos. Es decir, este templo que se llama ¿cómo? Querehuamomí. Fue fundado en Jesús María. Sí. ¿Y cuándo abre este como templo aquí? ¿En qué año? Esa fecha exacta es un poco más complicada. Porque se compraron los terrenos primero. Se empezaron a construir. Uno no estaba nacido. Uno ha escuchado estas anécdotas por generaciones que están contadas. Entonces, ¿estes no saben en qué año se construyó? No, no. Y son muy pocos huevos los que tienen el registro de la fecha exacta. Con la cual se tuvieron fundación. Porque la mayoría son del siglo XIX. No hay registro. Ya. Pero me dicen que aquí se encuentra el templo más viejo de La Habana. Sí, sí. ¿Y podemos visitarlo? Sí. Aquí nos encontramos en la casa de Betongó, Naró, Puefó. Un partido de San Leopoldo. Este partido, este era un terreno grandísimo aquí. Y lo donaron hombres Betongó que se habían fundamentado que vivían aquí. Y cuando se empezó a hacer las parcelas para comprarlas, para hacer los templos, como he explicado, dieron el terreno y construyeron su casita aquí. Esto es algo hermoso y es el único templo en el pocito que mantiene una puerta de esa época. Increíble. Entonces, ¿esa puerta es original de esa época? Original de esa época. Qué maravilla. Es un patrimonio. Es un patrimonio. Este partido es el partido que les expliqué anteriormente, que compró la casa donde nació Milinaje. Ay, ya. Qué interesante. Es la casa ahora donde ellos van a empezar a funcionar sus actividades y mantener esta como museo. La van a reparar, la van a mantener. Una idea maravillosa. Porque esto es una historia viviente. ¿Y el museo va a poder ser visitado por todo el mundo? La palabra museo le llamo a algo que se conserve. Ah, ya, ya, ya. No es que va a ser un museo abierto al público. Pero sí, el barrio puede disfrutar, como siempre, de esta ilustre casa. No es nada. La idea es crear un corredor cultural alrededor de las cuadras que tenemos aquí, acompañado del graffiti, por el movimiento que se llama Proyecto Dame una Mamo, que viene acompañado de todo lo que es el graffiti y reflejar lo que es la historia de Aguá. Sí, popularmente se le conoce a este juego como la Gran China por la cantidad de iniciados que tiene en su seno. Ya, tiene muchos iniciados. Me decías que hay, ¿cuántos templos, cuántas casas? Sí, hay nueve, con las dos de la lisa nueve. Nueve. ¿Y, pero juegos como tal? Juegos como tal, 31 o 32. 30. 30 tiene. 30 juegos. Sí. Pues nos encontramos en la casa de Guzmán, el foco. Es un partido fundado de Ataré también. Igual, se vino a nuestro ilustre barrio y compró su terreno y empezaron a fabricar su casa, que hoy en día es una casa donde planten cien y llenen el foco también. Pero aquí sí dice que fue fundada en 1865. Sí, es fundada en 1865. El partido. El partido como tal. Sí. Ya. La casa no. Las casas estas son construidas más para acá. Ya. Es decir, que la fecha que tienen las casas o los templos evacuados son las fechas de su fundación. No de su construcción. Que no necesariamente tienen que haber sido la fundación acá. Ahí es. Se fundaron en otros sitios y fueron trasladadas hasta los pocitos, ¿no? Así mismo. Pero ¿hay alguna casa que haya sido fundada? Una sola. Una sola. Estamos en la casa templo Efor Incomo, Iremetai Po, Anamembolio Gambo. Partido fundado en 1840 en el barrio de Pueblo Nuevo. Uno de los partidos más longeos, según la historia y los libros, que queda en Cuba. Primera casa templo, donde plantaron los primeros huevos que se asentaron en el barrio. De aquí salió el origen de todas las casas. Hablar de esto es hablar de mi patria. Es increíble. Porque esta era una casa de madera, pequeñita, con un terreno grandísimo, donde todos los huevos que no tenían casa en la época venían a este hermoso terreno a hacer sus actividades. Es algo hermoso. Hoy en día, hace muchos años, se restauró, se fabricó, se construyó. Y yo, sin devorar en mis andares, religioso por La Habana y Matanza y Cárdenas, mira que he visto templos lindos, pero no como este. Es algo con modestia, no quiero una polémica, pero sí. Es un templo para mí hermoso. Es completo. Lo hizo Cheo, el difunto Yamba de aquí, que era un arquitecto espectacular, maestro de obras. Entonces, lo hizo con conocimiento. Y quiero resaltar este dato muy importante, que este señor, Yamba de este partido, no solo construyó esta casa, que fue el guía en las estructuras, en las zapatas, en los cimientos de casi todos los templos de la comunidad. Por eso todos tienen similitudes en cantinas, en fundación, en las placas, en las cosas. Que para mí fue un gran hombre en la historia nuestra. Entonces, estamos en el templo más antiguo de Cuba. Sí, sí, sí. Está demostrado eso sin caer en polémica, repito. Pero está demostrado y con argumentos, que los podemos dar sólidos, de que es esta la casa fundacional prácticamente de la religión nuestra en La Habana. La Habana Rumba, Rumba, Rumba Rumba, Rumba Rumba, 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 Rumba Nelson me trajo a la casa de Nardo, quien es sastre, pero especializado solamente en hacer estos trajes que se llaman Mocondó, Acanaguán, y cuando los están usando, entonces que se llaman Ireme, ya en función, en función, se llaman Ireme, desde cuando está usted confeccionando estos trajes, hace aproximadamente unos 6 o 7 años, nada más, pero empezaste desde hace muchos años, no, no, esto lo he aprendido todo de, como se llama esto, vaya guerreando, como dice lo, guerreando, y les difícil hacer los trajes, es difícil, tiene los materiales para hacerlo, se los traen ellos, como es, se los traen, antes yo lo conseguía, pero ya eso no aparece, ni la soga, ni la soga para hacerlo aparece, ni la soga, ni la tela, ni hilo, nada, ya, Nelson, tú usas estos trajes cuando bailas, que me han dicho que bailas muy bien, Sí, más o menos, yo, desde niño bailo a evacuar, y me vas a, me vas a regalar un, un fragmento hoy, te voy a dar un pedacito, perfecto, bueno, encantada de conocerlo, y espero que puedas conseguir materiales para que siga haciendo estos trajes tan, tan bonitos, cuando hay tela, uno se esmera, porque mire, no es cortar por cortar, usted va para la calle, entonces usted ve, por ejemplo, una mujer que lleva un vestido, que lleva unos colorines, entonces usted mira y dice, me voy por ahí, claro, porque es llamativo, los colores, es llamativo, todo lo que sea llamativo, es lo que es, atrae la atención, Este hombre hay que resaltarlo, porque este hombre, como él dice, con su modestia, no es sastre, es un hombre que al fallecer su señora, que era modista, él emprendió esto como sustento, y no solo eso, ama el evacuado, es una persona que ama el evacuado, no es practicante, porque su juventud estuvo en otras cosas, y no dedicó tiempo a esto, Él no es evacuado, no, es uno de los tocadores más excelentes que yo he conocido con la cuarta edad que tengo, y es una gente maravillosa, Pero toca instrumentos, si, toca evacuado a todos los instrumentos, a pesar de no ser evacuado, a pesar de no ser evacuado, que interesante, Aquí el barrio tiene eso, las comunidades estas, todo el mundo, muy pocos hombres, aunque no practiquen, siempre te dominan algo, Porque el hermano es evacuado, la mala, el papá, el tío, entonces van a los plantes desde que son niños, y aprenden, es algo que está aquí en las venas, igual que el baile, es algo increíble, Cuando yo veo esto, yo, desde el muchacho, esta es la vida mía, el día que yo desde esta tierra físicamente, mi ropa es un traje, no quiero otra ropa que ella. Bueno, espero que pasen muchos años, muchos, muchos años, y que al final, cuando seas muy viejito, ese deseo tuyo se haga realidad. Porque es la, es la, y él hace esto con el corazón, lo hace sin nada, lo hace sin recursos, nosotros, por mucho que lo ayudemos y eso, es muy difícil, La grandeza él está en eso, que hace estos trajes con el corazón, con los deseos de él. Y entonces, gracias a él, hace siete años, como él dice, que yo pensaba que era un poquitico más, los huevos prácticamente de aquí abajo, y muchos de aquí abajo, han venido a su casa, y están luciendo sus, sus, sus trajes malos que bueno, Hasta de matanza. Hasta de matanza. Ha resuelto buenas situaciones en el mundo nuestro. Bueno, muchas felicidades por el trabajo que se realiza, de verdad. Aparte, si yo tenía mi conjuntico que antes, yo soy un madrón de compositor, le voy a decirme un barito. Un hombre, dos hombres, dice, quiero hablarte niña, no sé cuál es tu nombre, aquí te quiere un hombre, que está loco por ti. Ese hombre que tiene en sus pensamientos, esperando el momento, que le digas que sí. ¡Ay, qué lindo! Pues sí, voy a volver a venir, y voy a volver a visitar. ¡Ay, qué lindo! Pues sí, voy a volver a ir, y voy a volver a ir, y voy a volver a ir, y voy a volver a ir. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Como decirte, yo camino al Barri, siento la música, acuá, siento el ritmo, trabajo en los plantas. a la hora de trabajar que entro en el cuarto se me va a mi se me va el tiempo porque ese olor a suor ligado con el aroma del incienso todo ese a mi me encanta, si volver a nacer volver a hacer agua y si volver a nacer de nuevo, volver a hacer agua para mi el agua me ha marcado ha marcado mi vida en un sentir que lo que te puedo decir ahora es poco lo que te puedo decir ahora es poco no puedes poner tus pensamientos en palabras ahora mismo para decírmelo pero vivo cuidoso de ser agua que lindo bueno el agua para mi es mi musa el agua necesito y necesito es el agua yo desde que respiro respiro agua es algo increíble gracias al agua no voy a dejar de existir en que? en mi andares en todos esos jóvenes que han pasado que han pasado por mi que han pasado por mi conversación que han pasado por mis consejos y hoy en día veo el fruto cuando los veo distintos entre un montón de iguales es increíble identificar esos jóvenes y decir tener el placer hacia uno mismo de decir gracias al agua el agua ayude y salve a ese joven es increíble desde niño disfrute el agua a plenitud lo disfruto respete siempre tuve eso que es lo que siempre hablo de respeto respete a todos los mayores a todos a todos los visité en sus últimos en sus últimos en sus últimos suspiros y aliento en la tierra estuve al lado de ellos ayudando dándole oxígeno aliento hasta que dejaron de respirar y eran hombres grandes del agua también he conocido los solares más antiguos de la habana de matanza de cárdenas las casas ilustres casas quinta en las avenidas fundadoras de juego de partidos viejos en estas comunidades he tenido ese honor gracias a lo al agua y entonces he dedicado mi vida a eso y desde mi rincón desde mi espacio no hay un agua que llegue a mi casa y no sienta las manos las manos cálidas de un verdadero abacuá eso y no quiero que mi barrio me recuerde como un super abacuá ni como eso sino como un hombre noble que amó el abacuá y el abacuá se lo dio todo y el abacuá para mí es mi carpintería es mi taller es mi herramienta las he utilizado y los frutos son increíbles el huevo vaciado más y y y y y y